El sistema masivo de transporte de Medellín, MetroPlus, no tiene un panorama claro. El concejal de la ciudad, Nicolás Albeiro Echeverri, manifestó que es tan solo un proyecto y no una realidad. Se refiere a la actualidad que vive esta obra. Lamentablemente, se vienen más inconvenientes aparte de los que ya tiene. Y después de este vienen más, que es la falta de concertación con el sector transportista, que de una u otra manera vamos a afectar, y viene la rentabilidad financiera. El Consejo de la Ciudad, en debates anteriores, había manifestado que este proyecto estaba lleno de improvisaciones. Además, que este tipo de infraestructura no se venden en almacenes ni se encuentran en un stand, puntualizó el Edil. En términos generales, este ha sido un proyecto que desde que inició, inició sin planeación, inició sin un cronograma tangible que se pueda cumplir, pero lamentablemente es un proyecto que necesita la ciudad, necesita el área metropolitana, gritos. Los encargados del control político de la ciudad resaltan la importancia de este proyecto en cuanto a lo ambiental y lo social, ya que de hacerse realidad, solucionaría un problema de movilidad que vive en Medellín, sin contaminación.